Este hospital se está prácticamente cayendo a pedazos. Ustedes saben que hay una situación a nivel nacional con el tema del dengue, que incluso ayer el Servicio Nacional de Salud ha solicitado a los padres que lleven a sus hijos a los hospitales de segundo nivel para que los de tercer nivel no pase la situación que pasó el fin de semana pasado, que estén abarrotados. Esto lo dice porque los de segundo nivel están totalmente descongestionados, pero hay que hacer un esfuerzo grande, fuerte, porque todavía son demasiados los centros que... Por ejemplo, Patricia, el segundo nivel, por ejemplo, en la capital, ¿cuál sería? ¿Cuál hospital sería el segundo nivel? Hay algunos que están, por ejemplo, por Villamella, otros que están en Boca Chica, no me sabe así por nombre, no me lo sé, pero además aquí en el Robert Reed... Está la atención primaria. Está la atención primaria, hay unos que son de segundo nivel. Y ya tercer nivel sería, por ejemplo, el pediátrico Hugo Mendoza. Ok. Que ya tienen esos médicos especialistas. Ok. Porque los de... Míralo, Pita, eso es en Nizao, ¿no? Eso es en Nizao. Los municipios están bastante preocupados porque está al abandono totalmente. O sea, ahí no se puede recibir ninguna clase de atención médica porque miren cómo está la infraestructura. Aunque los médicos quieran hacer algo, creo que no tienen las herramientas para poder trabajar. Entonces, me han pedido que a través de este medio, de este Despierta RD que están vistos, a ver si les llega el mensaje al señor, será su pani, ¿verdad? No, espérate. Al Servicio Nacional de Salud. Recuerda que... ¿Quién es el responsable? Pero la remodelación, remodelación, remozamiento de los hospitales porque ese hospital es lo que hay que intervenir. Teniéndose la OISOE. La OISOE, obras públicas. Mira, no quiero hacer este llamado con el fin de atacar. Lo quiero hacer porque de verdad hay una necesidad. No, no, no. Pero antes, en Nizao, la gente necesita atención médica. La gente a veces tiene un dolor de cabeza. Y en vez de usted dar un viaje para la capital, es bueno tener un centro ahí en su comunidad que usted tal vez pague un concho o se pueda ir a pie para usted recibir una atención médica, que le puedan poner una inyección, que le puedan recetar una pastilla. O sea, algo que sea fácil de resolver, que se pueda hacer ahí mismo. Y que no tenga usted que además de que se siente mal, tener que montarse en un vehículo que tal vez no es suyo, o pagar un pasaje, pagar un taxi, gastar más dinero, para buscar una salud que se supone que se la deben garantizar en su misma comunidad. Y no puede ser. Mira cómo está esa cama. Hay goteras. Ahí se ve en ese momento. No, no, no. Eso está acto. Eso está... Entonces, el llamado a las autoridades para que esta situación, no sé si es Salud Pública, si es la OISOE, si es el SNS, si es el Palacio Nacional, quien sea, por favor, que se conduela. Porque de verdad que la están pasando muy mal en Nizao, provincia de Peravia, con esta situación. Los municipios de Nizao están solicitando, reclamando, clamando, implorando que por favor vayan en su auxilio. Mire, señores, y hablando de reclamo, en esta semana se llevó a cabo una manifestación en Pantoja, y en eso también quiero que me ayuden la producción.